En el día de la fecha, el Ministerio Público realizó más imputaciones por apropiación y estafas contra dos ciudadanos de determinadas instituciones. Bueno, de una determinada institución. Y también formuló otra imputación por producción de documentos no auténticos porque ayer a la tarde recién nosotros tuvimos más elementos incorporados a la carpeta fiscal. Y bueno, en ese sentido, esta representante del Ministerio Público trabajó hasta la una de la madrugada redactando las imputaciones correspondientes y estamos dando señales claras de que el Ministerio Público está cumpliendo con su rol. Por otra parte, no te olvides, Mabel, de que la gente me ataca muchísimo porque cree que yo acepté un acuerdo. Acá en la ciudad de Caguazú, yo soy la persona más escrachada en este momento porque se realizó ese acuerdo privado. Y convengamos que ahí la Administración Nacional de Electricidad presentó también una denuncia en la misma carpeta solicitando el impulso procesal por los hechos punibles acontecidos. En el día de la fecha yo estoy sacando copias para remitir a la capital y también a UICU. Y para que la fiscalía adjunta de cada una de las circunscripciones de ahí, de cada zonal, realice su trabajo correspondiente. Acá nosotros lo que tuvimos es el uso de un documento no auténtico y eso lleva hasta una pena porque es hasta 10 años porque fue contra una institución ese uso del documento no auténtico. ¿Y cómo nosotros determinamos que es no auténtico? Porque primero el escribano niega y segundo las víctimas niegan haberse trasladado a la ciudad de UICU y en ningún momento ellos se fueron a esa ciudad. Y con esos documentos en la capital se trajeron los cheques y fue efectivizado en repatriación. Cuando se hace la efectivización que da lugar a las nuevas imputaciones es que nosotros tenemos de que una entidad no cumple con el artículo 1740 que es abrir una cuenta y depositarse ese cheque y no permite el endoso. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, entonces existieron personas que no dieron cumplimiento a sus obligaciones y nosotros por eso, y yo creo que vos sos muy inteligente para deducir cómo, cuándo y dónde, quiénes. Totalmente. De hecho... Yo no puedo dar los nombres. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, Iván ahí te va a decir. Sí. O a pe, a pe, a pe, a te va a decir. Le voy a exprimir a Iván. No, yo lo último que deseo es que la recusen, doctora. Y ojalá los caguaseños entiendan que si se van a una escribanía todos estos adultos y los unos entregan plata y los otros reciben, usted no puede ir, abrir la puerta y decir, ¡con cuidadito! Pero, digamos, o sea, usemos la cabeza un poco todos, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo adulto que hace una vaquita, juntan 600 millones, otro grupo adulto se van y uno le entregan a los otros. Luego uno dice, bueno, topamina. El tema es que usted acá, por lo que entiendo, tiene que velar por la incorruptibilidad del sistema, del sistema de expedición de un cheque, del sistema de cobro de ese cheque, y del sistema de los auxiliares de la justicia, como en este caso, que aparece un documento con sellado notarial, con código de barras, que aparentemente es auténtico y fue retirado de la dirección de gestión. Así que usted fuerza, haga su trabajo y pum. Bueno, te digo, sí, te digo otra cosa. Hay un dinero tuyo, mío, de toda la sociedad. Totalmente. Hay un monto que es de la Administración Nacional de Electricidad, al cual no se ha llegado en la totalidad a recuperar por parte de las víctimas. Pero las víctimas ya se dan por satisfechas. Ese es otro problema. Pero acá hay un dinero del Estado, ¿sí o no? Totalmente. Y hay dos. Para hacer la regulación de honorarios, tiene que ser un juez el que regula los honorarios. Y no que yo te voy a hacer un trabajo y acá dame, este me corresponde a mí, y yo te saco, puede hacer un pacto de cotalitis, puede haber un contrato de trabajo, lo que sea. Pero tiene que estar regulado por un juez en el caso que nos ocupa. Y como la Ley de Regulación de Honorarios cifra a no menos de 60 jornales para el trabajo administrativo, démosle 300, por dar un ejemplo, yo no dije que se le dé 300 jornales, pero en el hipotético caso, y van multiplicando un poco 300 jornales por 104 mil, por un jornal diario. ¿Cuánto te da? 31.200.000 guaraníes. ¿Cuánto me falta? ¿De 125? Y ahí está el... Ahí está el aportes o de la cuestión, doctora. Me faltan 93.800.000 guaraníes todavía. Pero además, doctora, además de que está involucrado el dinero público emitido desde una institución pública, cobrado en otra institución pública, están involucradas dos instituciones públicas, donde parece ser que no se hizo la debida diligencia, y eso usted no puede dejar pasar, digamos. No, por eso es que se hace la imputación de producción de documentos no auténticos. Y también se remite copia de la carpeta fiscal a la central, o sea, a Capital, para que se procesen los hechos de ser necesarios ahí. Y también a Paraguari, donde en Uruguay supuestamente se hizo un poder. Que las víctimas dicen que nunca se trasladaron. Obviamente que doña Norina, con la situación física que tiene las enfermedades, jamás se pudo haber ido también. Y tenemos la constancia de su testimonio, que dijo que nunca se fue ahí. Doctora, fuerza usted, siga para adelante. Y como decía nuestro director, con las botas puestas siempre. Eso es cuando uno está lista. Siempre, señora. Un abrazo. Gracias, doctora. Igualmente, hasta luego. Adiós, señora. Fiscal Norma Salinas, confirmando dos nuevas imputaciones. Ella no quiso contar quiénes se tratan de funcionarios públicos, decía ella. Pero a mí los colegas de Caguazú me confirman que se trataría del encargado de la agencia de repatriación y de la cajera. Y recordemos que este viernes, 18 de octubre, se tiene que realizar la audiencia en posición de medidas para la ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta, y el abogado Darío Flores. Esto será en la ciudad de Caguazú, según la disposición de la Secretaría número 5 del tercer turno a cargo del juez penal Rafael Domínguez.